que también ha mirado con buenos ojos la participación de este evento nacional. Parte de esta categoría, ya me va a contar, en la categoría juvenil, varones, 50 vueltas. Puntos a partir de la vuelta 44, rematarán 10 deportistas para tener nota, Manuel, de quienes están en competencia, vemos deportistas del Valle del Cauca, Antioquia, Bogotá, está también Atlántico, Castanare, de Meta, Antioquia, Cundinamarca, viene por cada uno de ellos, representación de Venezuela y de Norte de Santander, aparece Ruedas del Norte del municipio del Zulia y también Noresquey, del profesor Unley Cárdenas, de Norte de Santander, estamos hablando de Kevin Schneider Villamizar y Brian Schneider Blanco, del municipio del Zulia, Ruedas del Norte, el profesor Tilso, también trabajando por el patinaje en este municipio de Norte de Santander, que hace parte del área metropolitana de San José de Cúcuta. Claro que sí, don Manuel Torres, 10.000 metros, un total de 50 vueltas para el cumplimiento de esta prueba en la categoría juvenil, varones, que están haciendo parte de este importante evento, de esta importante válida, la quinta que se cumple en la capital del Norte de Santander, también aparece Brian Santiago Moreno, de Semillas del Meta, igualmente Daniel Alberto Giraldo Londoño, de Bogotá, aparece también Esteban Molina, de Talentos en Línea, de la capital de la República, la gente de la capital de la República, que se ha venido a disfrutar de lo que es esta gran fiesta del patinaje cucuteño, del patinaje nacional, desde la ciudad de Cúcuta, para todo el departamento, para todo el país, y a nivel internacional, el saludo especial para todos los cibernautas, que a esta hora se conectan con nosotros, a través del Facebook Live, de la página de patinaje del Norte de Santander, aparece igualmente en esta categoría juvenil, Juan José Gómez, aponte de felinos del Valle del Cauca, la gente del Valle del Cauca, que también hace parte, en esta categoría juvenil, por puntos e eliminación, están ya rodando con el 274, Don Manuel Torres, Raúl Enrique Berramírez, con Cor del Sky, del Valle del Cauca, que es el que marca el camino de manera espectacular. Esteban Gómez Toro, de Correpatine, este es Correpatine, de Quindío, dos puntos ha sumado Esteban Gómez Toro, en la vuelta 44, empieza la sumatoria de puntos, mucha atención, y se ha quedado con un punto 274, deportista con el número 274, estamos hablando de Raúl Enrique Ramírez. Raúl Enrique Ramírez, que ya empieza a puntuar, hay eliminación en la siguiente línea, vamos a ver en el siguiente paso por la meta, el 190 es el que marca el camino, se trata de Breyan Santiago, Virguez Romero, Semillas del Meta, es el que marca el camino, este grupo de un total de 30 participantes, participantes en esta categoría juvenil, en esta eliminación, ahí vamos a ver quién marca el camino nuevamente, el número 190, Breyan Santiago, es el que marca la ruta, que marca el camino a esta hora de la tarde, desde la capital del norte de Santander, para todo el país, a través del Facebook Live, muchas gracias a Manzana Postobón, que apoya el patinaje colombiano, y de qué manera, que sigue cosechando triunfos a nivel internacional, sigue marcando el camino, Breyan Santiago Romero, Semillas del Valle del Meta, Andrés Felipe Bello, de Bogotá Elite, 12 puntos, para tenerlo presente, y también suma un punto, deportista 190, Breyan Santiago Virguez, de Semillas del Meta, también un punto, Kevin Schneider, Villamizar de Norescai, queda por fuera, del norte de Santander, Kevin Schneider, Villamizar Rodríguez, de Norescai, queda por fuera de la prueba, el lote que se estira, de manera espectacular, están rodando, de manera brillante, sobre sus gomas, sobre sus patines, ahí en el sitio de meta, últimos 30 metros, de velocidad pura, Don Manuel Torres. Sí señor, se mantiene, hasta el momento, la iniciativa, por parte de deportistas, que habíamos mencionado, estamos hablando, de Andrés Felipe Bello, hay eliminación, 87, deportista 87 eliminado, el 87, David Rueda, que queda por fuera, de talentos en línea, de la capital de la república, que no está tampoco, tampoco Kevin Schneider, Villamizar Rodríguez, de Norescai, que tampoco está en la prueba, que se revienta muy rápido, este grupo, que se estira, de manera espectacular, este lote multicolor, este vagoncito, este tren, que sigue rodando, de manera espectacular, sobre el Enrique Lara Hernández. Sí señor, 74 eliminado, Manuel, busque un lapicero, para que tenga ahí pendiente, aquí hay puntuación, aquí hay puntuación, estaremos atentos, a la puntuación, a la puntuación, que nos va a entregar acá, 49 y 271, 2 y 1 punto, y aquí el paso, va a haber eliminación, pendiente, Manuel, cuál va a ser el deportista, anunciado en esta vuelta, estamos ya en la 33. Sí señor, 33 vueltas, para el cumplimiento, suena la campana, se levanta el embalaje, vamos a ver, quién queda por fuera de la prueba, un total de 50, 32 vueltas, por salir, el número 39, el 39, que queda por fuera de la prueba, no aguanta más, se revienta, explota el muchacho, este ritmo, espectacular, que marca el grupo, que marca el lote, en la categoría juvenil, don Manuel Torres, háblame de puntos, don Manuel Torres, a 5 puntos, se acumula, deportista, 271, 271, un punto, estamos hablando de Cristian Guerrero, del Champions Club, del Valle del Cauca, del Valle del Cauca, deportista, acaba también, de hacer, reseña, con el número 49, allí, para tenerlo en las estadísticas, estamos hablando, de David Santiago Tapia, David Santiago Tapia, de Bogotá Élite, este grupo, que se estira, que de manera espectacular, el 43, el que marca el camino, marca la ruta, el mono Jaramillo, que aparece nuevamente, afortunadamente, para nosotros, porque el amago de lluvia, con un gris, un cielo azul, por un lado, grisáceo, a medias, este gris, este cielo azul, el lote, que baja un poco el ritmo, don Manuel Torres, dos puntos, para Cristian Guerrero, Cristian Guerrero, de Champions Club, del Valle del Cauca, y también, se acomoda, con el número, 49, Manuel, para tenerlo como referencia, que mantiene un ritmo, importante, David, David Santiago Tapia, de Bogotá Élite, y el 271, Cristian Guerrero, es el guerrero del camino, el guerrero de esta pista azul, que empieza a marchar nuevamente, este lote, se estira de manera espectacular, don Manuel, cuando aprietan el ritmo, cuando empieza el baraseo, eso quiere decir, que la velocidad aumenta, en la curvita, en el recodo, entran ahora, sobre el segundo, para buscar la línea de meta, vamos a ver quién pasa, en la primera posición, marcando el 145, el que marca la ruta, el que marca el camino, Harold David Hernández, 136, caza primero, dos puntos, estamos hablando, de deportista, marcado con el 136, y se mantiene también allí, con un protagonismo valioso, deportista, de Valle del Cauca, y también, de Bogotá, porque siguen acomodados allí, en la puntuación, Brian Schneider, Blanco Rueda, es el que pierde, el grupo, queda por fuera de la prueba, el del Norte de Santander, estoy hablando, de Brian Schneider, Blanco Rueda, el que pierde la goma, el último, la última goma, en patina en línea, estamos informando, con centrales eléctricas, de Norte de Santander, grupo EPM, que le dice sí, al patinaje, de Norte de Santander, en 85 eliminado, de quien se trata, José Luis Vargas, de talento en línea, de Bogotá, eliminado, y señores, de la capital de la república, el Puma, el Puma, José Luis Vargas, que se revienta, y no se aguanta, el 279, que gana puntuación, Sebastián Manchola Hernández, Sebastián Manchola Hernández, del Valle del Cauca, es el que gana puntuación, a esta hora de la tarde, estamos a través de la página, del Facebook Live, y de la Liga Norte Santanderiana, de patinaje, llevando la quinta válida nacional, con la inmobiliaria Tonchalá, que también le dijo sí, al patinaje Norte Santanderiano, está con lo mejor del patinaje, aquí en nuestra ciudad, 146 eliminado, 146, hay eliminación, hay eliminación, estamos hablando de deportista, marcado con el 146, Harold David, Harold David, que no aguanta más, el de Cundinamarca, que se revienta, que explota, que dice, no puedo aguantar, ese ritmo, espectacular, que marca el lote, que marca el grupo, de manera brillante, Cristian Guerrero, es el que marca el camino, el que sigue marcando la ruta, ahora, en posición de Patico, posición aerodinámica, para buscar, recortar, romper el viento, que pega a esta hora, sobre la capital del norte, de Santander, invitamos a toda la gente, que se conecten con nosotros, para que vengan, a disfrutar, esta quinta válida, nacional de patinaje, vamos a ver, quien se revienta, quien pierde la rueda, el 279, 279, y 272, el que gana, punto, vamos a ver, de quien se trata, don Manuel Torres, Sebastián Machola, Hernández, el que gana la puntuación, este es del Valle del Cauca, apareció, Esteban Gómez, en el 2, 29, un punto, sí señor, estamos en esta información, del Facebook Live, de la Liga Norte Santanderiana, de patinaje, en la quinta válida, buscando la puntuación, los deportistas, los campeones del mundo, nueve vueltas, 18 vueltas, para el cumplimiento, de la prueba, el lote, que se estira, uno, dos, tres, cuatro, hombres, que intentan partir, del grupo, don Manuel, 59 y 2, 92, dos y un punto, respectivamente, y el paso, habrá eliminación, atención allí, en cuanto a las noticias, que empiezan a entregarse, empieza a dejar, esta prueba, en esta categoría, estamos en la categoría, juvenil varones, categoría juvenil varones, un total de 50 vueltas, van a quedar 16, para el cumplimiento, de la prueba, el 2, 38 por fuera, se trata, de Miguel Ángel Vargas, Arguello, de Hormigueros, de Santander, es el que pierde la rueda, pierde el camino, don Manuel Torres, el lote que explota, de a poquito, este lote que se revienta, los deportistas, que no pueden aguantar, chao contigo, caballero. Sí señor, sigue en la sumatoria de puntos, importante el trabajo, que viene adelantando, deportista con el 2, 92, Juan José Gómez Aponte, de Felino del Valle del Cauca, que se está, acomodando allí, con el 2, 92, Felino del Valle, Felino del Valle, es el que se acomoda, de manera espectacular, el número 49 eliminado, vamos a ver de quién se trata, estamos a través del Facebook Live, de la Liga Norte Santanderiana, de patinaje, el 49, David Santiago Tapia Guzmán, de Bogotá Élite, es el que se revienta, el que no aguanta, explota, y queda por fuera de este grupo, que sigue marchando, de manera espectacular, al paso por línea, eliminación, quedan 13 vueltas, para el cumplimiento, este lote, este lote, que se junta un poquito, don Manuel Baja en el ritmo, si señor, David se va con 5 puntos, por ahora, David Santiago Tapia, logró, estar en puntuación, de Bogotá, Élite Bogotá, el número 23, eliminado, por falta, vamos a ver, de quién se trata, el número 23, que queda por fuera, de la prueba, están quedando, 12 vueltas, para el cumplimiento, vamos a ver, este lote, que sigue marchando, de manera espectacular, en la recodo, entran sobre la contrameta, ahora, están volando, empiezan a volar ahora, empiezan a buscar, los mejores tiempos, caen sobre el segundo recodo, van a buscar la meta, vamos a ver, se va a levantar el embalaje, por los puntos, quién va a pasar, en la primera posición, vamos a ver, vamos a ver, Santiago Guerrero, el 274, por fuera, se trata, de Raúl Enrique Ramírez, de Cancor, Sky, del Valle del Cauca, el que se revienta, el que pierde la rueda, vamos a ver, quién gana los puntos, don Manuel, Sí señor, aquí ahora, puntuación al paso, 137, 192, 10 puntos, 137, 137, 2 y 1 punto, y 192, y 1 punto, estamos hablando, de Kevin Alejandro, de qué club, de qué departamento, de Alcaravanes, de Alcaravanes, es el que gana el punto, aquí mi estimado, Manuel Torres, el hombre de Alcaravanes, 2.29, por fuera del grupo, vamos a ver, el 2.29, es el que pierde la rueda, Sebastián Gómez Toro, este Toro, que no pudo, de Correpatín, del Quindío, es el que pierde la rueda, el que pierde el camino, pierde el sendero, don Manuel, aquí hay puntuación, 59, 2 y 1 punto, 136, para tenerlo presente, 1 punto, la puntuación, quedan 7 vueltas, para el cumplimiento, de la prueba, un total de 50, el lote, que se estira ahora, de manera espectacular, suena la campana, suena el metal, y van a buscar los puntos, van a quedar 6 vueltas ahora, 6 vueltas sobre el recodo, entran en la contrameta, empiezan a rodar, de manera espectacular, 2.78 eliminado, don Manuel Torres, en competencia, la prueba, puntos, eliminación, la categoría, juvenil, varones, aquí hay puntuación, hay puntuación, vamos a ver, 6 vueltas, 137, y 136, para Daniel, Alberto, Giraldo Londoño, es el que gana la puntuación, por parte de Caldas, don Manuel Torres, viviendo la fiesta del patinaje, volvió a tener, en esta vuelta, puntuación deportista, con el 136, estamos hablando, Manuel, de Daniel, Alberto, de Caldas, si señor, ya hay eliminado por falta, y aquí hay puntuación, mucha atención, que aquí puede haber noticia, vamos a ver, el lote que se estira, se levanta el embalaje, de manera espectacular, estamos a través de la página, de la Liga Norte Santanderiana, del patinaje, 137, Kevin Alejandro, Lainis, Angarita, de Alcaravanes, de Casanare, es el que gana la puntuación, última, el paso, va a ser la última eliminación, y nos vamos a quedar con 10 deportistas, para el remate, para ir finalizando, en esta prueba, y el último es, el número 80 eliminado, el último eliminado, el número 80, el que queda por fuera, el que se revienta, el que explota, el que no aguanta, este paso, endemoniado, este paso espectacular, que lleva, este quinteto, buscan ahora, sobre el recodo, entran sobre la contrameta, empiezan a volar, de manera espectacular, sacan las alas, sacan las alas, ahora, en la contrameta, van a buscar el recodo, para buscar la línea de meta, una vuelta, para terminar la prueba, don Manuel Torres, Andrés Felipe Bello, dos puntos, de Bogotá, élite, y nos vamos para la última vuelta, que entrega, tres, dos, y un punto, última vuelta, se levanta el embalaje, en la contrameta, de manera espectacular, vamos a ver, quien va a pasar, en la primera posición, el ritmo espectacular, el número 271, es el que marca el camino, Cristian Guerrero, el guerrero, el guerrero, que mete el patín, de manera espectacular, metiendo la espada, y sentencia la prueba, de manera brillante, espectacular, en esta pista, azul cielo, de la capital, del norte, de Santander, del Enrique Lara Hernández, el patinódromo, el público, poco a poco, llega, aquí para observar, a estos campeones del mundo, a estos muchachos, que sacan la cara, por Colombia,